Bueno, este es un mercado muy importante para nosotros, es el sexto destino de las exportaciones no mineroenergéticas colombianas, el cuarto destino a nivel Suramérica, entonces es clave seguir fortaleciendo esas relaciones comerciales con este país hermano, tenemos cerca de 180 exportadores de todo el país y también tenemos cerca de 80 compradores venezolanos que durante el jueves y el viernes van a tener citas efectivas de negocios, entonces ProColombia como es agencia de promoción, parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo siempre será ese radar de las oportunidades, esa brújula cuando estamos hablando de internacionalización y por eso estamos acá. Hemos venido a este evento con la intención de afianzar las relaciones comerciales que tenemos desde hace años con Colombia, ya que es uno de nuestros proveedores naturales de varios productos químicos. Agradecemos a ProColombia la ayuda que nos han brindado el día de hoy para poder afianzar las relaciones con los proveedores que estamos tratando de ubicar para así afianzar, como he dicho, las relaciones comerciales con nuestros hermanos colombianos. En todo lo comercial de transporte logramos primero la apertura de los puentes, ratificamos nuestros compromisos ante la Organización Mundial del Comercio, la Asociación Latinoamericana de Integración y por supuesto se firmó y se aprobó el convenio de transporte de mercancías y de personas y el tratado de protección de inversiones que está cursando en el Congreso de la República. Hola, mi nombre es Richard Hueta, soy presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico Cavecó. Desde Venezuela y desde la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico vemos con un interés tremendo esta iniciativa, este reencuentro entre Venezuela y Colombia, entre dos países hermanos que han tenido la frontera más activa en toda la historia de Latinoamérica. ProColombia ha tenido una gran labor en esta macro rueda, tanto es así que hoy día ante la Asamblea Nacional se está discutiendo una ley de exportaciones no petroleras y se coloca un instituto donde busca promocionar el intercambio entre ambos países. Yo creo que ProColombia es un ejemplo y en Venezuela hemos tomado este ejemplo bueno y utilizarlo también para nuestras relaciones comerciales. Aprovechar las gracias a ProColombia y toda la organización que ha tenido en este encuentro de miércoles, jueves y viernes aquí en el Hotel Tabaraco, en Caracas, Venezuela.